Cochalita de mi vida, chuncuy chunquitoy, yo no quiero negativas, ay mi palomita Cochalita de mi vida, chuncuy chunquitoy, yo no quiero negativas, ay mi palomita Viva Cochabamba, viva Cochabamba, la flor de mi nación Donde yo he querido, donde yo he dejado todo mi corazón Viva Cochabamba, viva Cochabamba, la flor de mi nación Donde yo he querido, donde yo he dejado todo mi corazón Así, así, así Alegría, alegría Para ti, mi Cochabamba Si algún orgullo yo tengo Es de ser Cochalat Porque esta tierra bañuna, ninguna la iguala Porque esta tierra bañuna, ninguna la iguala Ejemplo de valentía, Cochabamba sin par Se mueren por ser tus hijos Los de otros, los de otro lugar Sus mujeres tienen un gran corazón Obsesionante dulzura y hechizo embriagador Obsesionante dulzura y hechizo embriagador La, 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 la Pues obsesionante dulzura y hechizo embriagador Oh Cochabamba querida, ciudad de mágico encanto Te doy entera mi vida, en este mi humilde canto Hermosa tierra pañona, de verdor inigualable Tienen tus noches de luna, un encanto incomparable Y si de nuevo algún día, me alejo de Teotunari No te olvides tierra mía, este dulce Takirari El río Rocha turbió, pinta tu hermoso verdor Pueblo que eres de Bolivia, su dicha y su corazón El río Rocha turbió, pinta tu hermoso verdor Pueblo que eres de Bolivia, su dicha y su corazón